Relaciones institucionales, empresariales, están sustentadas sobre los vínculos humanos. Lo fundamental aquí es que la gente, los empresarios, los referentes, se conozcan, tomen confianza, desarrollen vínculos y después avancen sobre posibilidades de negocios, negocios entendidos en el buen sentido, de crecer empresarialmente, generar desarrollo económico, desarrollar empleo, generar transacciones comerciales e integrarnos en una zona como es esta, en Misiones, siempre decimos, nos sentimos mucho más cercanos a los amigos de Paraguay, a los amigos de Brasil que a otras ciudades quizás de nuestro mismo país. Entonces esto, hoy que estamos juntando aquí a referentes del país y de los países vecinos, es una oportunidad para eso, para conocernos, para integrarnos y para pensar oportunidades que puedan contribuir al crecimiento regional. En un anterior encuentro usted habló que teníamos dos proyectos interesantes, Antenovera como en Posadas, que era para un poco activar también la economía. Cuéntanos un poquito más sobre los avances que se están teniendo, el del carbón y el del estebil. Sí, bueno, estas son dos de las que siempre denomino perlitas que tienen Misiones. Misiones tiene una serie de oportunidades que tenemos que desarrollar, que están vinculadas en algunas a nuestros recursos naturales y en este caso en estos dos proyectos es así. La planta de carbón activado que puede generar gran riqueza a partir de un recurso tan abundante como tenemos que es la madera de pino. Bueno, vamos a inaugurar, posiblemente este mes va a empezar, vamos a poner en funcionamiento en abril, la planta piloto, la planta piloto que va a empezar a producir, va a empezar a venderse, va a empezar a comercializar carbón activado, con eso va a empezar a ganar mercados y para dar lugar a una planta mayor más adelante en un producto que en el país hoy se importa en la totalidad por mucho dinero y toda esa importación hoy va a poder ser suplantada por producción misionera y también por supuesto de aportar. En cuanto a la otra planta piloto, se está construyendo aquí a 300 metros dentro de este mismo parque industrial, la idea es, el proyecto es industrializar stevia. Estevia que podemos producir en gran medida en la provincia, con una producción rápida, como producto agrícola y que ya está desarrollado después de un trabajo de muchos años, el proceso industrial para dar lugar a stevia como producto final, en sobrecitos, en conteros, de muy alta calidad, de calidad superior a lo que solemos encontrar en el mercado. Así que también es una gran oportunidad para la provincia y también esperamos poner en marcha muy breve esta planta. Lo del stevia, digamos, no tenemos una fecha ya programada, pero por ejemplo lo del carbón, ya tenemos clientes que se han mostrado interesantes. Los clientes para ambos productos están en abundancia, digamos, ¿no? Estamos hablando de dos productos que hoy son de muy alta demanda, ligado también a la conciencia ecológica, de alimentación sana, el carbón activado se utiliza en la producción de alimentos, en la purificación de agua, está muy ligado a la creciente tendencia de vida sana, por lo tanto es un producto de alta demanda mundial y cuya producción no crece en el mundo. Y la stevia también, como edulcorante es un producto también, y como edulcorante natural es de mucha demanda, la demanda está. Es decir, lo que está faltando es que podamos tener la producción, o sea que eso, la demanda en ambos casos está asegurada. Pero están, digamos, en conversaciones, ¿qué países son los que se han mostrado más interesantes? A ver, no nosotros, pero sí los empresarios, los emprendedores que están llevando esto adelante, a ver, han venido con especialistas en carbón activado que los asesoran a ellos y a nosotros, porque nosotros también tenemos que evaluar el proyecto, están viajando y a ver, grandes productores de alimentos del país, estamos hablando de grandes productores, no de los más grandes que hay en el país, están en conversaciones con ambos para ser diseñatarios de sus productos. O sea que eso está en conversaciones avanzadas, hay cotizaciones, se enviaron muestras de los productos, ya todo muy avanzado, y esto debe estar llamado a la éxito. Claro. Y digamos que esperamos tener la primera venta este año, esa es un poco la previsión. Sí, sí, por supuesto, estamos hablando de empezar a producir, ahora en 30 o 60 días se inicia la producción, estamos hablando de un proyecto que está ahí, cuando se está en un proyecto avanzado, lo que va a empezar a funcionar este año es una planta piloto, pero se llama piloto porque es de pequeña escala, pero que ya va a producir productos finales, productos aptos para la venta que se van a empezar a comercializar. Así como ver ahí Posadas, hay otra localidad que se muestra interesada, donde puedan ustedes ver un potencial para un proyecto. Sí, sí, a ver, siempre hablamos mucho de, por ejemplo, la producción de citronela y bueno, toda la zona del Alto Uruguay, allí hay también un gran potencial, nuevamente en lugar de vender productos que son a media industrializados, como casi materia prima, lograr también productos finales. En ese aspecto tenemos el proyecto de polo oleoquímico en el Soberbio, que también tiene características similares, de muy alto valor, pero que bueno, eso está un poquito en etapas más preliminares, sobre todo porque tenemos que desarrollar allí un polo oleoquímico con una inversión y un desarrollo importante. Y lo del Soberbio, digamos, tendríamos que para el mediano plazo, el otro año todavía. Sí, sí, no hemos logrado, a ver, allí teníamos el compromiso, la provincia iba a aportar la infraestructura, el gobierno nacional iba a aportar el equipamiento a través del INTI, eso se firmó entre el Ministro Cabrera y el Gobernador Pasalaco, hace 3 años el gobierno nacional no aportó el equipamiento, por lo tanto todo se atrasó, digamos. Entonces, bueno, hemos tomado la decisión de que ahora vamos a hacer la totalidad de la inversión de parte de la provincia, pero obviamente en un momento como el que estamos actual, debemos ir, en este caso, esperando un poquito para poder tener los recursos.